Música Voy a preparar paté de mejillones Para ello tengo aquí una lata de mejillones en escabeche Unos palitos de cangrejo y tres quesitos Con estos tres ingredientes ya veréis que paté más delicioso nos va a quedar Para preparar el paté de atún hemos puesto en un recipiente los quesitos, los palitos de cangrejo y los mejillones Y les hemos añadido la mitad del caldo del escabeche Hemos guardado el restante caldo de escabeche por si necesitamos para que quede más blandita la crema, eso ya a nuestro gusto Ahora vamos a batir para que quede una crema fina Aquí tenemos ya batidos todos los ingredientes A mi me interesa tener un paté de mejillones que la crema sea espesica Pero si para cualquier otra elaboración nos interesa que sea un poco más líquida Le podemos añadir caldo del escabeche Otra opción también es añadirle un poco de mayonesa Este es nuestro delicioso paté de mejillones Que está de sabor maravilloso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!